Las carcajadas a todos, igual tú, qué hombre, hay que verla sin duda, hay que recomendarla, increíble. Pues bueno, yo les quiero felicitar buenas noches a todos, espero que estén muy bien, y la han gozado feliz como la pasamos nosotros. Felicidades, chicos, felicidades a ustedes, evidentemente al autor, a todo lo que seguramente ustedes metieron también, a la producción. Ana, no tenía gusto conocerte, felicidades, fue increíble. Un aplauso para Ana, por favor. Sí, nos conocimos por hacer un equipo de viejo, un programa, y compadre, no puedo verdaderamente imaginarme a una persona que pueda ser mejor estructura. O sea, verdaderamente es increíble, yo, pues tenemos tantos años de conocernos, y el talento que tienes es impresionante, es impresionante en todos los aspectos, en todos los niveles, en tu comedia física, en tu forma de hablar, en tus textos, en todo lo que se va metiendo, en serio, eres increíble. Parece que esta obra te la escribieron específicamente a ti, y lo digo en todos los aspectos, literalmente. Y la verdad es que es fantástico, es un agasajo verlos, es un agasajo verlos, ver una obra así, y recordar tantas cosas que muchos aquí hemos vivido, ¿no? Yo también sufrí muchísimo a la cara de la vinilera, o sea, y todo, ir por cada parte, y también ver la parte de la mamá, pero es muy lindo ver la parte del papá, es muy interesante también ver lo que la otra persona está viviendo, son fantásticos, verdad, felicidades, qué honor, qué honor poderlos ver en un escenario, ahora tengo muchos años de verlo, y qué impresionante es, lo digo, con todo el corazón, eres de las personas, tanto de las que más he aprendido, como de las personas quizás, las personas más talentosas que conozco. Muchas felicidades. Gracias. Gracias. Los dos juntos, las voces, la producción que se arman ustedes, parecen cien en escena, y son ustedes dos. Y yo quiero nada más referirme a esto. En el México que vivimos, llegar a un lugar en donde desde que empieza hasta que terminas, estás muerto de risa, se agradece porque eso es una gran noticia para nuestro país. La verdad es que eres una gran noticia, eres una gran noticia. Son ocho funciones, luego entras a grabar, luego te vas, por ahí anda Facundo, por ahí andan todos los proyectos de vida que tienen, pero ojalá el próximo año puedan estar por ti otra vez, porque esto lo merecen. Gracias. Gracias a nuestros padrinos, a nuestros padrinos, a nuestros padrinos. Gracias. Te quiero. El único pedo es que como ya viniste a ser padrino aquí a Vito, ya no hay noticias así de, ah, no se quieren, y acabaron. Hay que inventarnos otra mamada, amigo. Me he preguntado muchas veces para entrevistarse. Hay que inventarnos algo, así como... ¿Saben qué podemos hacer? Que te tengo que quitar el papel y meter a otro. Se me ocurrió. Le voy a hablar, le voy a hablar al Juan Eusorio, como más. Yo quiero que... Yo quiero que... Yo quiero que...